¡Aquí están los bailes! ¡Ponte! ¡Este baila de amor! ¡Tiene corazón! ¡Y este enamorado! ¡Patero de amor! ¡Ey! ¡Ahí llegó! ¡Ahí llegó! ¡A la fuerza de libertad! ¡Oí, no, no, no! ¡Tiene un poco salvaje! ¡Baele bien, hombre! ¡Y ahí llegó! ¡Rico! ¡Baele bien! ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mírala, mírala, mírala! ¡No la va a matar al carajo y no la ven! Te quedo con la vida, te quedo con la vida. ¡Ay, amor! No tiene pie, 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 no tiene pie. No, 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 no Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video